Con la participación de más de 30 jóvenes egresados de las distintas carreras de huracán desde el recinto Nueva Guinea, se han realizado 18 predefensas y defensas monográficas en las distintas carreras. La actividad de gran compromiso académico ha significado un gran esfuerzo y dedicación de estudiantes, docentes y coordinaciones de área que trabajan para asegurar una eficiencia terminal efectiva. Esta semana nosotros estamos realizando predefensas monográficas y predefensas de proyectos de diferentes carreras, con el objetivo de que los estudiantes puedan tener una forma de culminación de estudio y optar a titularse. Pero principalmente estamos echando a andar la ruta de graduación para que ellos no tarden más de seis meses en graduarse, sino que después que egresan de sus carreras puedan entonces tener la oportunidad en menos de seis meses o máximo seis meses de poderse graduar. Cada uno de los jóvenes que han defendido sus monografías y proyectos han sido ampliamente acompañados por sus respectivas coordinaciones de área, tutores y secretaría académica para que su proceso sea avalado y se logre en tiempo real. Eso es lo que estamos concretizando realmente en este mes con los estudiantes de las diferentes carreras que han ingresado en el 2021 y que lo podemos observar entonces que están concretizando lo que es la forma de culminación de estudio bajo el acompañamiento de la coordinación del área, bajo el acompañamiento de sus tutores y también bajo el acompañamiento de la secretaría académica para que su forma de culminación de estudio sea avalada y además sea en tiempo real. Es decir, que ellos se tarden lo menos posible en poder optar a su titulación. Trabajar la eficiencia terminal mediante el incentivo y acompañamiento al estudiantado a defender tan pronto concluya sus clases ha sido una práctica de esta casa de estudios, promocionando las habilidades y entusiasmo del estudiantado por contar con su titulación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.